Las expresiones no solo del señor alcalde, de todo lo que ponen entre todas las administraciones públicas abiertas a la ciudadanía para que participe toda aquella persona que tenga bien participando, pero que ciertamente la administración de los permisos a través de su administrador no indica que el conocimiento de las expresiones del señor alcalde de quien en este caso no tenía, de acuerdo a esas preguntas respondió que no había un permiso de ARTE, que no habían solicitado, que tampoco había una resolución de la Junta de la Comisión de Administración. Entonces ARTE ha defendido que tiene que investigar y a ellos están iniciando una investigación administrativa también con respecto a esta misma situación. Así las cosas, yo tengo una pregunta, sin embargo quiero agradecerle, señora exponente, la disponibilidad que ha tenido, no solo durante la vida de hoy, pero como que la más audiencia pública también estuvo presente, a pesar de que no tuvo la oportunidad de expresarse en aquel momento, por la extensa participación de los señores de ponencia en aquella audiencia pública, sin embargo le conocemos que usted ha sido una de las personas que viven en la comunidad y que ha estado muy al tanto y defendiendo lo que es el cumplimiento de la ley y obviamente lo que es el contrato a los vecinos de la comunidad. Así que en ese sentido le agradecemos. En su comparecencia, yo quiero hacer finalizado hacerle una pregunta. Usted, usted personalmente, es vecina de la gente. Yo recido de mi papá, que es veterano de Vietnam, que es por si ha sido capacitado, y que la gente se le dice de la gente también. Le pregunto, ¿alguna propiedad suya o de su padre? De mi papá. Ah, de su papá. ¿Ha sido objeto de alguna acción por parte del municipio de lo que ocurrió el pasado 20 de julio? Gracias, señor, no, porque yo estaré corriendo y me dijeron. Entonces me posté con el otro vecino en la casa de allá. Pero, ¿entendó usted que sí había planes de también de morirle? Hubieron insectos porque yo tenía la casa cerrada. Mi papá acababa de salir y la casa se veía sin vehículo. Pero yo estoy lavando el filtro de la piscina del niño. Estoy en una esquina donde nadie me ve. Pero yo estoy mirando al vecino pescador que es el que tiene las redes. Cuando veo esta guagua del municipio, trabajan tres personas, tres hombres. Y cuando lo veo haciendo alemanes, voy hacia allá y veo el alcalde. De momento va todo un técnico, viene la máquina y empezó el corre-corre. Le pregunto, ¿la pescadería estuviera, a lo mejor, se hubiera perdido las dos casas que salvamos y las mías también porque estaban contigo? ¿La pescadería significaba riesgo para la salud y o seguridad de la comunidad de los residentes de los vecinos? En ningún momento. Hay fotos de ellos, esperamos en algún momento hasta que se las llegan. Pero vamos a agradecer. Y por lo menos, si se puede que me interrumpa, incluso... ¿Más fotos? Ah, ¿en la pantalla vista le entregaron? Sí, le entregaron una más rápida. Que tiene que hablar entonces en el exceso expediente de esta investigación. En el alrededor de la pescadería. Hay un grupo de veces presenta, cuatro videos, y distintas mercaderes. ¿Tiene 40 años? Todo, todo aquí, ¿eh? Como en efecto, tenía aparecido en el video, también con su video, había pagado todo, su patrón se modificaba en el video. Y creo que hay que irse maldito, pero sabemos en las cuales intentó. Y le pregunto finalmente, usted nos dijo en su exposición, que había facilidades que se demolieron, que habían sido catalogadas como entornos públicos, y que con eso, pues, de momento en el que usted no tenía ninguna dificultad en que se demolieran, obviamente, siempre y cuando se tuvieran los permisos y se hubiese cumplido por la ley. Entonces, en torno al hecho de que se demolieran o no, la realidad es que ustedes entienden que ya había habido una identificación de ellas y una ordenanza municipal que las determinaban como entornos públicos. Sin embargo, también usted mencionó que existían propiedades o estructuras que se demolieron y que nunca habían sido objetos de una determinación de entornos públicos. ¿Esto es correcto? Esto es correcto. Y por otro lado, le pregunto, ¿alguna de las estructuras que se demolieron en el pasado mes de julio, verdaderamente no cumplían por los requisitos de ser una estructura abandonada y además no habitada? O sea, ¿habían estructuras que sí estaban habitadas o siendo utilizadas por su propietario, dueño o persona con interés? ¿Constundentemente sí? Sí, sí. ¿Y fueron demolidas? Y fueron demolidas. Pues muchísimas gracias. Yo no tengo más preguntas, sin embargo, nuevamente le agradezco el tiempo, la disponibilidad, la compra de la fe y la información que ha proviso a los miembros que hemos tenido. Muchas gracias. Que al norte de la gente, por favor, que bienvenida.